Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Nery Piliun, yo soy Janina Quiñones y somos tus maestros virtuales de tango. Hoy estamos acá para enseñarles unos tips del 8 para atrás, ya que estuvimos viendo la caminada, hoy aprovechamos y estudiamos el 8 atrás. Tal vez tu técnica no sea igual a la nuestra, puede ser parecido, tal vez nos hayas seguido en algún otro video como Nery dijo en la caminata. Pero bueno, la idea de este proyecto que tenemos juntos es que podamos enriquecer tu baile. Te dejamos el link de la caminada por ahí y empezamos con la clase. Bueno, empezamos. Vamos a empezar con el 8 para atrás. Te vamos a dejar las tres partes, si se podría decir tips, importantes para llegar hacia el 8 atrás. Vamos a empezar primero mostrándote el movimiento, ¿sí? Y después de ahí vamos a desarrollar la parte del hombre, la parte de la mujer, la marca y la recepción al movimiento para encontrar la solución. Luego empiezo a marcar yo, de acá. Ok. Esto sería lo que queremos llegar como objetivo. Yo cuando explico cómo hacer el 8 atrás o cómo marcarle a la mujer el 8 atrás, es más, digamos, no hay una técnica igual para nuestro desarrollo del baile. Cuando nosotros somos principiantes, yo le explico a nuestros alumnos principiantes, tal vez que vayan al costado, roten, hagan un paso, roten, hago un paso. Esto sería para un principiante, ¿ok? Después cuando uno ya es intermedio o avanzado, ya no digo que tienen que ir a hacer el paso y rotar, hacer el paso y rotar, hablando de un paso al lateral, por ejemplo, ¿no? A un principiante le digo costado, roto, costado, junto, roto, costado, junto, roto. Pero acá, en realidad no estamos diseñando un 8, sino estamos diseñando un 9, un círculo por la rotación, un paso al costado, una línea, otro círculo y un paso al costado, la línea. Tal vez se conviene mostrarlo con la cámara de arriba. Como 2, 9. Bueno, ahí le mostramos con la cámara de arriba. Vení. Así le explicamos bien cómo sería. Cómo sería nivel principiante. Exacto. Ruoto, al costado, vuelvo a girar a la mujer, al costado y después la pongo de frente. Esto sería más a un nivel principiante, ¿ok? Pero no es correcta de esta forma. Tampoco es equivocada. Tampoco es equivocada, obvio, no, no. Bueno, cuando empezamos a crecer. A mí me gustaría, digamos, hoy en día aprender el 8, pero ya hablando con el eje más al centro. Ya no pasando todo mi peso a mi pierna izquierda o todo mi peso a mi pierna derecha. Yo cuando marco el 8, trato de diseñar un infinito. Para diseñar un infinito hay un punto en el medio del 8. Es por eso que cuando voy al costado, ruoto a ella y antes de pasar todo mi peso a mi pierna izquierda, en este caso, inicio la rotación hacia el lado derecho. Después, antes de pasar todo mi peso a la pierna derecha, inicio la rotación hacia mi lado izquierdo. Digamos que vos vas al costado, empiezo a rotar y termino de rotar cuando cambio el peso. Exacto. No es que llego y roto sobre este eje, sino que mientras estoy en los dos ejes empieza la rotación del hombre. Exacto. Ok. Esto como lo veo. Y ahí crearías como este punto de conexión y ahí es donde se crearía el 8. El 8 o el infinito que uno desea provocar a la mujer, digamos. ¿Vos querés explicar un poco tu técnica y después lo hacemos y la desarrollamos todos juntos? Dale, dale, dale. Ahora, para la mujer, como habrán visto, el video de la caminata, o si no, como dijo Nery, hay un link donde explico exactamente cómo hago la caminata. Las va a ayudar muchísimo a hacer este 8, porque lo que me cambia a mí del 8 es solamente la posición del hombre. Yo cuando camino uso esta técnica de proyección hacia adelante, mi eje está adelante y el hombre también está delante mío. En el 8 voy a usar exactamente la misma técnica. ¿Qué uso en la caminata? La diferencia grande, el hombre está a un lado de la mujer. ¿Ok? Pero es exactamente la misma técnica. La misma técnica de la caminata. Perfecto. Te dejo tranquila, sí, habla. La rotación del hombre, sí, la rotación de mi torso está frente al hombre, giro las caderas, voy atrás. Y como dijo Nery, ¿no? Tenemos un nivel principiante. En el nivel principiante yo voy a llegar a mi eje, me pongo cómoda, junto los pies, giro la cadera. Voy para atrás, junto los pies, giro la cadera. Perfecto, cómodo, pero no se ve fluido para un nivel intermedio avanzado. Y como les dijimos antes, queremos hacer, enriquecer su baile y que se vea fluido. Entonces lo que vamos a hacer es, como dijo Nery, voy a ir hacia atrás, ¿sí? Recuérdense, como lo que habíamos dicho en la caminata, voy a llevar mi eje al centro y desde el centro voy a empujar con la pierna de adelante, pero en este caso no voy a empujar para juntar e ir hacia atrás. Voy a empujar, ¿sí? Con el objetivo de girar mi cadera, ¿sí? Mi torso queda de frente al hombre, empujo para girar la cadera. Ahora, el juntar las piernas va a ser una... ¿cómo se dice? Una consecuencia. Una consecuencia del movimiento, porque las piernas están una al lado de la otra. Amor, una cosa que quiero decir algo importante, vos dijiste, empujo con la pierna. Lo mismo tengo que hacer yo. Yo empujo cuando voy al costado. Empujo cuando voy al costado, ¿no? Obviamente, no lo hago ya como un paso lateral con tanta fuerza o como una apertura, ¿no? Porque me tengo que mover. El ocho que provoco es más o menos la altura o la... ¿cómo se dice? La distancia de mis hombros, ¿no? No voy a hacer un ocho atrás gigante. Entonces, lo que vamos a seguir es... Voy hacia atrás y voy a empujar con el objetivo de girar, no con el objetivo de juntar, ¿sí? O de seguir caminando. La idea de este ocho es que mi cadera haga un círculo. Entonces, empujo para girar y muevo mi pierna hacia atrás. El objetivo de las piernas es este, de que van a moverse siempre hacia atrás. La única diferencia, ¿cuál es? Que la pierna de base hace pivot. Entonces, mi pierna de delante quiere ir hacia atrás, pero la pierna de base cambia la dirección. Este es un tip muy importante, porque Janina está usando la energía directamente desde la tierra, desde el piso, ¿no? Y esto nos ayuda a nosotros que la mujer no empuje tanto con los brazos. Sí. Que esto es muy importante, ¿no? Y voy a tratar de mantener todo el tiempo la frontalidad con el hombre. Sí, como dijo Nery, si yo uso la fuerza del torso para girar, lo que voy a hacer es mover al hombre. Siempre son conceptos que se van estudiando y que al principio del tango se explica así. Por ejemplo, si van a una clase solamente de chicas, lo que la maestra va a explicar es esto. Roto el torso, giro la cadera, voy hacia atrás. Roto el torso, giro la cadera y voy hacia atrás. Pero, ¿qué pasa si estoy en pareja y aplico la misma técnica? Muchas veces no se explica esto. Si el hombre me gira y yo me giro como me dijo la maestra en la técnica, termino en bloque y no estoy disociada como todos los maestros me piden. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué deberíamos decir la maestra? Dame un segundo que cambio. Sí, necesito mirar a los ojos. O sea, acá mirándote a los ojos. Exactamente. Lo que nosotras las maestras deberíamos decir es que si voy a pensar en este movimiento del torso, debería pensar que va a ser el hombre quien va a hacer este movimiento. Cuando yo estoy con el hombre, no lo hago más, no lo pienso, porque si no estaría haciendo una doble disociación teóricamente que me termina perjudicando porque termino en bloque. Entonces, cuando estén con el hombre, piensen en que el trabajo del torso lo va a hacer él, porque nosotros ya estamos conectados por el abrazo. Entonces, el hombre se mueve y yo me voy a mover por consecuencia del abrazo. Entonces, no pienso a esto, pienso solamente que esta información que me va a dar él, ahora sí, si querés cambiar. Marcamos la de las dos, quiero poner, ¿está bien? Ok, perfecto. Acá está. Si él me quiere marcar un ocho, este movimiento yo lo voy a amplificar no en el torso, sino en la cadera, que como dijimos antes, tiene que ser redonda. Peso al centro los dos, él empieza su rotación en este movimiento y yo no voy a activar solamente el torso, activo la cadera. Todo lo que él me marca arriba, para mí, es abajo. Y así vamos a obtener un ocho súper fluido. Como dijimos, para mí es muy importante tener el peso al centro o iniciar mi giro o mi rotación cuando estoy transfiriendo el peso, no antes. ¿Ok? Esto es muy importante. Quiero mostrarlo una última vez. Sí. Así se ve todos los detalles también de tus piernas, de esta forma se logra ver todo. Así. Se ve que yo cuando paso el peso termina su pivot. Lo muestro de espalda. Yo estoy acá con mi pierna, todavía no llevé todo mi peso. Poco a poco que voy cambiando el peso a mi pierna izquierda, inicio la rotación. Inicio la rotación. Inicio la rotación. Inicio la rotación. En las próximas clases vamos a estar viendo diferentes tips de toda esta rotación que estamos provocando ahora. Así podemos ver qué pasa si yo abro mi cadera, cierro mi cadera. Así en un futuro también podemos llegar a aprender el voleo de la mujer. El voleo atrás, el voleo adelante. Y los diferentes movimientos que hacemos con nuestras caderas. Porque es importante la cadera como conexión. ¿No tengo que seguir la marca de tu torso? A mí el maestro me dijo eso. Mirá, yo te estoy poniendo la cámara de la cara. Así vos te peinás, te arreglás como te gusta. Sí y no. ¿Por qué? Lo sabremos en otro video. En otro video. Así que bueno, vamos a discutir un poquito acerca en otros videos de la posición de la cadera del hombre. Que para mí es importante. ¿Cómo es importante la rotación del torso? Vamos a ir viendo. La espalda, todo. Bueno, poco a poco. Poco a poco. Nosotros estamos para... Para ayudarlos. Así que nos pueden escribir en los comentarios. Nos pueden escribir. Bueno, les dejamos todos nuestros contactos por donde quieran. Para que se suscriban también. Se suscriban, exactamente. Así también podemos saber cuáles son sus inquietudes en el tango. Sus maestros virtuales del tango. Les dejamos un beso grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!